Joan Garriga. Joan Garriga, su cargo en Vox. Yo soy presidente de Vox Barcelona y diputado en el Paramén y portavoz del Paramén de Vox en Cataluña. Joan Garriga es presidente de Vox Barcelona. Queremos saber cómo está Vox en Barcelona. Pues mira, Barcelona, Vox está muy bien. La verdad es que nos marcamos unos objetivos políticos que hemos ido cumpliendo. Queríamos tener dos diputados en el Congreso, los tenemos. Queremos entrar con fuerza en distintos municipios. En mayo de 2024, estas pasadas elecciones municipales, teníamos cero concejales y ahora tenemos 82. Hemos entrado en 52 municipios de la provincia. A nivel regional tenemos 10 diputados y estamos muy ilusionados porque seguimos creciendo. En las últimas elecciones generales incluso fuimos la única provincia de España que subió. Hicimos récord de más de 200.000 votos. ¿Cómo se siente un presidente de Vox, un dirigente de Vox, que llegó cuando Vox estaba no de carente, sino que sufría de golpe en golpe? ¿Cómo se siente un presidente de Vox como usted hoy con ese éxito electoral y después el éxito electoral también para la mente? Es un éxito compartido de todo el equipo y, por supuesto, de todos los afiliados. Las circunstancias en Barcelona no son fáciles como en el resto de provincias catalanas. Y, por supuesto, esto ha ayudado mucho. Esa conciencia de la gente de que es necesaria una fuerza política como Vox, que plante care a los progres y al separatismo como lo hacemos nosotros aquí, con alegría pero con contundencia. ¿Cómo lo tratan el separatismo en el Parlamento y su adversario político? Pues mira, hace tres años, cuando entramos en el Parlamento de Cataluña, ellos se conjugaron para hacer un cordón antidemocrático y aplicarnos lo que es la ley Mordaza. Es decir, no dejar que presentásemos propuestas legislativas, no dejar que se aprobase ninguna moción nuestra, todo lo votar en contra. Y lo siguen haciendo después de tres años. Pero eso no nos ha arrugado para nada. Seguimos con fuerza presentando las propuestas y luchando por nuestras ideas, como decíamos al principio, hace tres años, sin miedo a nada ni a nadie. Y menos a los separatistas. Hoy la actualidad política es la amnistía. ¿Cómo enfrenta Vox desde Barcelona, provincia, la batalla contra la amnistía? Pues mira, como dicen los entendidos, por tierra, mar y aire. Nosotros vamos a continuar con esta movilización permanente para parar el golpe separatista en colaboración con el Gobierno del Estado, que acaba con el Estado de Derecho, porque acaba con lo que es la independencia del Poder Judicial, con esa intromisión en los jueces imponiendo esa amnistía a sentencias y a procesos judiciales que aún están en marcha. También vamos a seguir la batalla judicial interponiendo querellas a Pedro Sánchez por cohecho y a las mesas del Congreso y del Senado por admitir a trámite una ley infame que es inconstitucional y, por supuesto, la tercera vía judicial es plantear cuestiones de constitucionalidad y recursos de constitucionalidad a la ley que se pueda aprobar en el Congreso. Y, por último, seguiremos dando la batalla a las instituciones en Europa, en el Congreso y también el Parlamento de Cataluña, así como en los municipios donde tenemos representación. No me puedo resistir a dejarle sin preguntar el plan de Vox para llegar en el Gobierno de España para los próximos meses o años. Pues mira, seguir luchando con la convicción muy alta, con las ideas muy firmes y, por supuesto, con la mano tendida a aquellos votantes de otros partidos que dudaban de nuestra viabilidad, que vean que somos el tercer partido de la nación, que tenemos posibilidades de seguir creciendo porque es la manera de poderlo hacer. Se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Italia, se va a seguir haciendo a lo largo de toda Europa, de todo el territorio europeo. Tenemos una ocasión en las próximas europeas de demostrarlo porque, al final, para revertir las políticas de la izquierda, que a veces también comparte el Partido Popular y para plantar cara al separatismo, se necesita que Vox acabe ganando las elecciones en España. Para moveros las sillas, se crearon recientemente en Cataluña ciertos grupos políticos, o, digamos, partidos políticos, hoy que están decadentes o desaparecidos completamente, ¿no puede valorar un poco esto? Me refiero a Valén y otros partidos. Pues mira, ese partido de Valén se disolvió y realmente la valentía está en estar en Vox. La V de Valentía la tiene Vox y nosotros, por supuesto, tenemos el entusiasmo y el apoyo de los votantes de ese partido y muchos de sus miembros que están ayudándonos nosotros a construir la verdadera alternativa valiente que se llama Vox. Muchísimas gracias, García, por ese tiempo que nos ha coordinado. Gracias a vosotros. ¡Vale, provincia! ¡Venga, chavales! ¡Viva España! ¡Viva!